Joaquín López Dóriga fue exhibido esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa. Esto después de su crítica a la vajilla que usó en el desayuno que sostuvo el presidente con el empresario Carlos Slim. El mandatario mexicano se burló y señaló que la crítica de los opositores y los comunicadores no tiene fundamentos y pinta una falta de inteligencia. Es un comedor que quedó ahí desde hace muchísimo tiempo, se usa, y pues dijimos vamos a desayunar aquí. Y se fijan, ojalá y fuese de la época de Maximiliano, pero no, porque saquearon muchas cosas que habían quedado. Bueno, hay de Maximiliano algunas esculturas, pero todo está controlado por Hacienda. Las vajillas. Ya voy a invitar a López Obrador. Como si esto no fuera suficiente, el comunicador respondió al mensaje del presidente y en tono irónico dice que hay granjas de bots que lo posicionan como tendencia en las redes. Sin embargo, la realidad es que una vez más fue exhibido por los ciudadanos que se manifiestan en redes sociales y que le recordaron sus millones que recibió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.